Pues yo siempre contento contigo hermano de Sin Censura, saludos a toda la audiencia, aquí vamos saliendo ahorita precisamente apenas de esta mañanera, ahorita estamos aquí apenas en moneda y pues como que sí estoy un poco sacado de onda porque pues simplemente le pedía que pues que dejara responder al presidente porque no lo dejaba ni responder y bueno pues el enojo y todo eso y todavía al final como bien dices brother pues tú lo viste, todavía va y me increpa, bueno pues de qué se trata, ¿no? Y tú que fuiste respetuoso porque el pinche Marco Olvera le decía ya cállate Reinaide, tú no, tú decías deja, deja, deja responder al presidente, deja responder al presidente, sí, deja responder para que hable, no bueno, se enojó. Yo creo que no hubo un periodista o una periodista hoy medio independiente o medio tradicional que avalara el actuar de Reinaide. Sí, porque nos repartió a todos, porque dijo que ella sí era reportera y que ella sí iba a preguntar cosas importantes, o sea, ella generalizó. Sí, yo la verdad nada más estaba esperando a que dijera, esos paleros a los que les pide documentales sobre migrantes, presidente. Sí, exactamente, es que a eso iba y bueno pues ya vimos como... Pero fíjate, qué tristeza, ¿no? Que hayamos llegado a despedirnos ahí con la gente de Palacio y básicamente bromear de dónde estaban repartiendo las calcomanías para los paleros, mi querido Hans. Entonces, qué tristeza terminar así un ejercicio tan importante y de relevancia para el país. Exactamente, ¿por qué llevarlo a estos extremos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué sentido? ¿A ti te da la palabra todas las semanas? No, tiene dos semanas que no me la ha dado, dos semanas y media más o menos, dos semanas, dos semanas y media. Tengo que esperar paciencia. Hoy no me tocó de las primeras tres filas, no importa, pues me quedé en la cuarta fila que es donde hoy me senté. O sea, creo que hay que respetar, no me pongo a gritar, a decirle, presidente, acá por... No, digo, sí en el momento decir, acá atrás, presidente y eso, pero ya cuando a alguien le dan la palabra y eso, adelante, ¿no? O sea, uno tiene que decir, bueno, pues va el compañero, va la compañera, pero no, ella no para, ¿eh? Entonces, y luego hoy que dijo el presidente, déjenla entrar todos los días. Hijo, la verdad es que es una persona bastante, que tiene un historial ahí, un antecedente, que, por cierto, me estaban diciendo que incluso en la mañana, antes de entrar a la conferencia, ella misma se estaba peleando con otra reportera que era su amiga. No, bueno, ya, ya, ya esto se volvió, híjoles. Yo digo, pues qué lamentable, ¿no? A ver cómo nos va, a ver cómo nos va con mucho respeto para Reina, teniéndola todos los días y que el presidente no le dé la palabra todos los días. Exactamente, porque ella dice que prácticamente es su derecho, porque está amparada, ella misma lo dijo el día de hoy. Eso yo ya lo había escuchado, que está amparada para entrar a las mañaneras, que porque, bueno, es que hay un reglamento también el cual todos debemos de respetar. Yo creo que eso no es cortar la libertad de expresión a nadie. Yo creo que es que tenemos que respetar, ella se ha, disculpen la palabra, agandallado lugares que no le han tocado en días, hace meses. Precisamente ella ha puesto un desorden y una falta de respeto a todos. Para terminar, en una nota más...